Música Perdón por llegar un poquito tarde, rápido Move ¿Va a querer pantalones o así? No, así está bien Nomás vamos a salir de aquí para arriba ¿Viene usted del lugar del Diegote? Diego no puede Y yo tampoco ¿Y jugaste contra él alguna vez? Cáscara Era malísimo O sea, porque con Con la selección no jugamos todos por dos con Argentina No, no, pero fue Cáscara Ya el día último Fui a un evento Pero no jugué Después se arrepentieron, no se dieron cuenta quién era yo Acción Bueno Diego no va a llegar Diego 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 no puede venir, se me enfermó Tienes que poner la de Maradó 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 No Esa la poníamos en el bar Esa y las bodas era fantástica Esa que hizo No tengo mucho tiempo, chavales No tengo mucho tiempo, chavales Y... Cristian, apúrale con la entrevista porque me tengo que ir Digo, es el más grande que ha tenido Argentina en la historia, boludo Son así No son... Gracias Me ama, ¿ves? Me ama Me ama ¿Ves? Me da el otro lado ¿Veis ahorita, salí arriba? Sí Luego voy mañana Me voy a poner a trabajar mañana Oye ¿qué es, tú qué...? Mañana sí, ¿ve? Tienes el partido de Puno Aya te quieres salir tú O sea, güey, tú tienes... ¿qué tienes...demencia, senil? Ah, no, tiene clásico Tiene clásico El clásico de liga no va No va, liga no va ¿Qué le pasó a Susu? Se puso como el cuerpo de Paytels No, lo está agarrando ¿Pero qué está? Este, cogió A ver, se cascarita ¿Cómo eres de mala persona? Ah, es que cambió De alzada, tranquilos Sí, estoy chupendo ¿No tú tienes tus preguntas listas? Pues mira, tengo cuatro preguntas Digo que no vamos a poder dar más que ocho de esas preguntas, ¿no? Dos Hay que saber cómo viene Si viene mal, cortes en tres minutos Sí, lo hicimos Gracias Sí está Y vos quién sos Que no yo soy el que le tira mierda a los lugares Andate a la concha Está conmovido, está tocado hoy De hecho yo también escribí a Diego en alguna ocasión, sí, claro A ver Entonces, ya me habló Donde ustedes digan Ya se cagó Sí, número uno Para mí En la cancha Pero que yo vi Lo llevamos a los ensinos El número uno No voy a jugar a Pelé ¿Lo viste en vivo? Sí ¿En dónde? Lo vi en el... Mañana no puede Ya me dijo que mañana En el México Me dijo que sí Le acabo de hablar Y que yo le confirmaba Ya me está hablando Sebastián Ahorita Espérame Inesa ¿Enseguro? Sí, señor Es que se fue tu primer partido Y nunca te tocó narrarlo ¿Y tía, 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 Maradona, tío? No, a Diego no Lo narré Increíblemente lo narré el día de... Estoy aquí esperando a Diego Maradona Pero lo más impresionante de ahí Es cuando hay un punto En el que el partido se detiene Después de que creo que Cobra un penal Y ante la tribuna de la doce La tribuna se encima Sobre la reja Y empiezan a gritar Y llorar la gente Y el güey llora Y hace así Entonces ese es un momento En la transmisión Te lo juro Rafa lloraba José Ramón estaba Totalmente conmovido Porque José Ramón Fue un hombre El que admiró mucho En la cancha Lo estoy cancelando Lo metió casi toda su carrera Aquí está como jefe Ya está acá Doctor García Y bueno Pues yo era ver a mi ídolo Que se iba a la mierda Me hubiera encantado narrarlo Cuando estaba en el Napoli Yo tenía 10 años Era una locura Verlo Es argentino de Argentina Es un gran jugador Fue una figura De lo más grande Que ha tenido Argentina No va a haber otro Como Diego querido Así como no va a haber otro Como Hugo Este querido Eso viene de otro Como Guillermo Ochoa ¿Qué pasó brother? Perdón Fue una entrevista Hoy se pasa De Argentina De Boca De Boca De Barcelona Barcelona Pasó a Napoli Luego Tiene su suspensión Lo contrata el Sevilla Acaba con Sevilla Se va A New Soul Boys De Rosario Esto ya no está lejos Regresa Argentina Regresa Argentina A New Soul Boys Después tiene otra suspensión Se va de director técnico De Mandiyu Y de Racing Y cierra su carrera Bueno Déjame salir Sabemos que Diego Nacional de Argentina No ya acabamos la carrera Ya la pasamos Ah ya pasó Bueno Bueno entonces Estaba en Nápoles Ahí la rompió Estaba campeada Tiene una maravilla Otra punta Otra planeta Pele Una maravilla ¿Quién dijo? Un fenómeno No Pregunte a los dos ¿A quién? A A Diego Es increíble Espectacular Que se campites Campito Campito Te ha matado Claro Con Diego Jugué Algunos partidos Amistosos Eres de su once Ideal Soy del once Ideal Me puse en el once Ideal Por eso vine Por eso vine Me atiende Mucho hielo Mucho y elo Bueno también El vaso es pequeño Y elo Podemos ver Variedad de galletas Para inmortar Si su Este es mejor Espérate pues Este Ey Si su Ya me traje Por tal Le traje ya sus galletas Distinta variedad Por eso Y con café Por eso vine Por eso vine A esta grabación Con estos dos muertos Porque no los conoce nadie Estamos esperando a Diego Llegamos aquí A las cuatro y media De la tarde Son Ocho Veinticinco De la noche Y Seguimos esperando La ventaja Es que es un lugar Techado Si no estaríamos Corriendo las cámaras Por la caída del sol Doctor no está acostumbrado A la espera Es un hombre Que siempre ha sido Tratado como una figura Indiscutida Lo entiendo a él Sin embargo Cuando te encuentras Con una figura De mayor envergadura Y no me refiero a Saguito Sino a Diego En lugar de doctor Él tiene que esperar Déjame acomodar Las galletas De Tío Campos Que se fue Y seguiremos En espera En espera ¿No? Córtale chamoco Córtale chamoco Córtale chamoco Un 5-4-3-2-1 Y un 5-4-3-2-1 Y un 5-4-3-1-1 Y un 5-4-3-2-1 Y un 5-4-3-2-1 Y un 5-4-3-2-1 Y un 5-4-3-2-1 Una vez me marcaste un saludo Para entre dos muertos Que son las figuras de México No, no tengo un hit ¿Haz porque es un hito? Es el subido Cristian y Luis Y jugó a él Si no los conocen No lo conocen No lo conocen ¿Dónde jugaste? No lo conocen Son algunos muertos Gracias por venir a ustedes son las figuras nosotros somos las figuras te queremos agradecer Diego que nos regales 10 minutos para poder entrar contigo en su historia y no podemos pasar la oportunidad de estando en México vas a tener una temporada relativamente parecida a la que sucedió el año pasado en Liga hoy Dorado tiene 5 partidos por delante y tiene muchas chances de poder calificar, consideras que va a pasar lo mismo que la temporada anterior que van a meterse ahí como el caballo negro para buscar el campeonato yo no sé yo no soy adivino para decirte que que hoy te lo vamos a meter lo que vamos a hacer es trabajar para el cerro los chicos están muy entusiasmados están con muchas ganas porque ganamos el partido ganamos el partido ayer muy 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 difícil ellos ya habían jugado dos veces con nosotros nos tomaron la mano nos taparon nos taparon varios jugadores que teníamos nosotros que 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 hacen el circuito el circuito de juego y terminamos ganando 2 a 1 con un golazo la verdad que todos estamos con la misma ilusión lastima por tantos partidos seguidos eso es una barbaridad jugar jugar un partido y ya ya llegas a casa dejás la maleta cambiás el calzoncillo también la cosa y otra vez el avión si sigo pero ¿sabes lo que pasa? jugar con 58 grados de calor no te lo recomiendo no te lo recomiendo jugamos en Colombia ¿sabes lo que pasa? ¿sabes lo que pasa? ¿sabes lo que pasa? ¿en Colombia? ¿sabes lo que pasa? no este es bueno todos los días es una cosa no no algo tengo que trabajar pero no lo bueno lo bueno del golf es que dicen que dicen que es un es un un deporte relajante que te tiene cuando le vea la mano la pelota se va a la pelota siempre porque es casi malo porque porque la pelota va a parar es que es que es relajante esto no tiene nada ¿qué tan difícil es para ti ser Maradona todos los días todo el mundo te busca todo el mundo te quiere abrazar tocar autógrafos se puede vivir no se puede vivir me gusta me gusta ¿sí? me gusta ¿qué tiene que hacer? tienen partido bailando soy soy cabrón de Venezuela después de futbolista hacer lo que quisiera hacer en el ambiente fútbol y fuera ¿por qué elegiste entrenar? o sea ¿por qué director técnico? cuando pudiste elegir cualquier cosa ¿por qué se te dio el tema de la docencia? porque creo que creo que hay que dejarle a los chicos a los chicos algo ¿cómo se patea en una pelota? ¿cómo se patea en un club libre? para dejarlo para darle la oportunidad de que él mañana pueda hacer su trabajo y por eso y por eso me decidí a hacer a ser técnico y a hacer a tratar de de mejorar los chicos cómo se le pega la pelota cómo cómo se para uno para recibir mi mamá me preguntaba todo ella ella era futbolera pero a muerte un día un día estábamos ya estábamos mirando un partido y me dice Orsay digo ¿cómo Orsay? no ve que pico de atrás Orsay picotarde Orsay digo bueno mamá vamos a hablar de otra cosa vamos a hablar de cocina le digo lo único que me falta es que vos sepas más de fútbol que yo ella no se perdía no se perdía reportaje mío si hablaban del hijo si hablaban bien si hablaban mal me deja me miraba y me decía ¿viste a correr? no bueno 6 de la mañana te pones una campeona y te vas a correr pero salimos y y yo vía y digo papá vos le prometisteis a tu mamá a mí no le prometiste nada y le seguía con el auto entonces yo como llovía me pongo la la pucha entonces corrí y hacía me acuerdo 6-7 kilómetros y y y y estaban los basureros porque en ese momento a esa hora recogían la basura y me dice me dice uno nene por más que corras y le digo le hago le hago ¿cómo me dijiste? ¡Diego! ya no corras perdóname no hablo nunca más con nadie tienes una cancha que tiene tu nombre que es la de Argentinos Juniors y en Italia no han puesto el nombre de San Paolo a tu nombre porque se supone que en Italia hay una ley que tendría que la persona para llevar el nombre de un estadio pues no está viva mucha gente en Nápoles quieren que pongan el estadio de San Paolo con tu nombre y aparte el 10 no se utiliza y en México queremos que se ponga también en Cuyacán nos van a poner no vamos a cambiar el nombre el día que eso pase el día que eso pase Napoli se vuelve o sea Napoli el chubio explota otra vez yo la verdad que Napoli me hizo un jugador de toda la cancha porque tenía que la responsabilidad era mía cuando yo llegué teníamos teníamos un equipo que se había salvado por un punto el campeonato anterior entonces empecé a hablar y hablo con vos te digo vos cuando gustas me decías tanto entonces yo iba con el director deportivo y le decía llévame este yo esto es mal y veía Rénica que era un que en la Sampdoria lo ponían de 3 como un flaco alto de 1,92 de 3 lo voy y lo encargo y en una pelota parada digo ¿cuánto vale? me dice no y se acaban los juegos me ponen en estos partidos de copa dice porque hay que porque hay que presentar un equipo y le digo al director deportivo pedí precios por Rénica y a Rénica lo hice central lo hice central aparte que le dabas a todos armabas equipos es que yo tenía que armar mi equipo yo traje a Kripa traje a Corradini traje a Garella que atajaba con los pies pero vos sabés que tenía una virtud muy grande él atajaba con los pies pero nunca le dejaba la posibilidad al jugador que venía de frente siempre al costado o arriba que nosotros pudiéramos llegar no daba rebote no daba no daba un rebote un rebote al 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 no juega no juega no juega si no 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 si si no me dice si si me dice lo que me decía eh che Diego vení dale vamos a jugar al golf que esto que no digo Jorge estoy por hacer una nota de cara no hasta el tercero lo ponía porque el patrón ahí era yo ahí el patrón era yo yo era jugado en punta me había hecho un contador ni con eso su uniforme no se va entre Gareca y yo entre Gareca y yo y en la juzgada se llegaba todo y yo hubiera esperado acá y me la laigo así jugué y me dijo que ya lo que este muestro llega un paisano tuyo para dirigirnos a la selección nacional Martino, ¿qué le puede esperar? de fútbol conoces todo ya conoces nuestro país, nuestra selección ¿cómo le ve a Gerardo? ¿cómo ves a la entata? me parece muy buenas medidas ¿qué te parece? yo creo que yo creo que el entata eligió bien todos decían para qué se iba a ir de Atlanta si estaba a gusto es que a nosotros a nosotros, a Gurgito a todos los que jugamos nos mueve la adrenalina como yo digo me perdí muchos años del perfume del pasto y esa es mi frase porque yo salgo salgo a la cancha y ya es como que como que como que uno respira mejor como como uno está revives revives claro y claro vos tenés poco para acordarte pero yo sí yo no te lo dejo yo sí no te lo dejo no, ustedes yo estoy enero de fútbol bueno yo tuve un problemita en el mundial porque dije que a Colombia lo robaron me mandaron de la canарbería no Bueno, estábamos comiendo y vino Boban y me dice, como digo, no podes hacer esa declaración, Boban, espera que voy a estar tres veces al área y yo en 350. Sí, le digo, en el mundial, ahí cuando nos reuníamos, es que teníamos, explícale, teníamos una sala donde nos reuníamos, la gente de FIFA, los invitados especiales. Y Sil fue, y le dijo, tú ni llegabas al área. Claro, entonces no me puedo ir a decir nada, Boban, por favor, vos eras un buen pasador, te sacabas un tipo de cimbre, al segundo la tocaba. Le tocaba África, el mundial, y tenían, tenían, no sé qué paso, te pegaban unas patatas, no, 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 era muy duro. Bueno, Camilo 1 en el 90 te recibió de forma linda. Mamma mía, mamma mía, si no sacó la cara todavía, todavía la tengo. Bueno, te la pusieron acá. Yo vi un botín y dije, yo la cabeceo, y cabeceo, y hago así, y el botín así. Y digo, estoy más para bujeador que para jugador de fútbol. Vine a fuerza antes. Pasan todos todos. Oye, finalmente, Benjamín, ¿va a ser como tú? ¿Va a arrancar detrás de mi campo? Yo creo que va a decidir el tema, yo lo veo que es un fenómeno, es un fenómeno, yo lo veo y lloro, como hacía mi viejo conmigo, porque la pelota no se le cae, él me dice Babu, Babu, a ver la aragona, cómo es la aragona, y yo digo, es una aragona, papá, con 58, ¿qué es la aragona? Una aragona, una aragona, igual, igual, todavía le doy. Diego, pues agradecerte muchísimo estos minutos, que se te percibe feliz aquí en Culacán, en nuestro país, cosa que nos agrada muchísimo. Si mañana le ganamos a los Pumas, usted en revista la vamos a repetir todos los fútbol. ¿No? ¿Sí lo hiciste? Imagínate, imagínate. Acábalo, acábalo. Mañana ganamos y, mañana ganamos y antes de cada partido me tomo un avión y vemos hacemos, 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 todo lo mismo, hacemos todo, yo me tomo otra bien, voy con los muchachos y, guardamos otras plantas espantosas, que se queden así, que está bien. Las palcetas, por favor, no te saques eso. Miren, un placer tenerte aquí en casa, muchísimas felicidades. Una emoción para el canal, para estos chavos, que es el ídolo de toda la vida. Yo te, yo te veía. Yo les agradezco. Y, pero la verdad que México, le debo, le debo que, que el primer periodista que dijo el mejor jugador del mundo fuera Víctor Hugo y el Gordo Muñoz. Porque yo en Italia era el Gio Goliere, era el que, el que, el que, el que hacía la jugada linda, viste, pero que el que ganaba los, los campeonatos era Platini, era Platini. Entonces dije, nah, Platini, a mí no me ganás más. Me armé mi equipo y cuando venían, cuando venían a Lápolis, le hacíamos de a cinco. Y cuando fuimos, fuimos a jugar, que estaba todavía vivo el abogado Agnelli, en el entretiempo le ganábamos cinco a uno las lunes. Y el abogado me dice, Diego, ¿qué pasa? Le digo, ahí vivió. Eso es por no, por no darme la Ferrari que le pedí. Bueno, y él siempre te quiso. ¿Sí? Siempre te quiso. No, él mandó a Sibori, cuando yo tenía 15 años, a comprarme directamente. Y el flaco Menotti, que me amablego y todo, dijo, menos de 15 nos salen de Argentina. Entonces ahí ya, yo hubiese sido, yo hubiese sido jugador de... De la Juve. Pero estoy, pero estoy más contento con haber sido jugador de la Juve. Porque... Ahora, el tiro libre es dentro del área. No, no, el dentro del área fue fenómeno. Eso, pero no me la quería dar, Peche. No me la quería dar. ¿Quién fue? ¿Astacoli? Me dice, me dice, pero le doy, le digo, hacerla girar una vez sola. Una vez sola, hacerla girar. Dice, pero Diego, no, 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 no va a pasar. O la tirás a la barrera o arriba entre esos daños. Le digo, jugamos cualquier cosa y le digo, hace así, tap, y yo le hago, pin. Y la pelota, Perido, que la barrera estaba prácticamente dentro de la área chica, ¿no? Y Taconi, que estaba tapado por todos, hizo así, hizo así para agarrarle a la fuerza. Porque, claro, la pelota es así, con la, diría yo, con la fuerza justa. Porque ahí le pegás y pasa la barrera y pasa la travesera ahí. ¿Seguro? ¿Eh? Vos la sabés. Vos le ibas a buscar adentro. Vos le ibas a buscar adentro, pero bueno, no, no, no. Esta es agarración, te digo, cuando lo vio Melote dijo, no, este es el pichón de Gatti. ¿Te pareció? ¿Te pareció? No, no, no. ¿Te parecía así? Y luego lo agarraba Romario y tal, el pichón de la 5, pero, 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 pero él, porque todos, hablan de Higuita, ¿no? Pero, este atajaba y jugaba. Joder, delantero. Higuita jugaba. Higuita jugaba. Y no lo atajaba. Hijuita, saludos. No, 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 no. No, no, no. ¿Lo queremos? No, si no queremos. Aparte, es uno de los que, de los que está trabajando en, está trabajando en el área saludista y está muy bien, está recuperado y eso me pone muy contento. Estuve en tu despedida. Ahí es. Extremadamente emotivo ese día. Nunca digas despedida, decí homenaje. 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 Yo, yo no me voy a despedir jamás de Pumas. Eso. Ahí sigo. Suficiente. Hay que seguirlo. Y los que somos maladonianos, te lo agradecemos. Jajaja, gracias, gracias por lo de maladonianos. Con mucha suerte, Diego, contra Pumas. Ojalá que tengan fortuna y que sigan la cuarta partida. Yo digo, yo digo que va a ser un partido duro y que Pumas pasa el turno contra Pumas. Yo le digo que esté atento, esté atento porque mis jugadores no regalan nada. No regalan nada porque saben que a ellos tampoco le van a regalar nunca. Gracias, Diego. Te puedo preguntar algo y si yo lo supe, quiero saber de vos. Cuando jugaron en Argentina en el 90 contra Italia, es cierto que se los llevaron a Napoli y que el estadio estaba partido, que no era todo Italia. Por vos, que tú hablaste así. Claro, porque yo le dije… Acá… Te hice una anécdota. Acá… 364 días, somos los sucios, los que no sabemos mantener la compostura, somos los camorristas, somos esto, lo otro. Hoy en la conferencia de prensa dicen que todo Napoli es lindo. Mentirosos. Mentirosos a todos. Y se lo dije, eso es verdad. Y Campito lo sabe. Y es verdad. Es verdad porque nosotros cuando fuimos a jugar a Verona, nos pusieron una tribuna. Napoletano, Napoletano, Lanzer, ¿no? Entonces paríamos dos a cero. Hace un gol Bertoni y hago un gol yo. Empatamos dos a dos. Y viene el doctor y dice, Diego, yo me baño, Diego. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Y gracias a la gente. Un beso grande a todo México. Yo sé que el partido va a ser duro, pero que vamos a poner todo, todo lo que tenemos, todo lo que tenemos y la gente se va a divertir. Porque, como el fútbol, no hay otro deporte. De lo que no quiso hablar Luis, porque es un tipo muy humilde, a diferencia de Jorge, es que cuando jugó Atlético de Madrid contra Sevilla, ustedes perdieron y se metieron los dos goles. Entonces te lo quería presumir, pero no vamos a hablar de eso. No, no. Hablamos muy bien todos. En el cierre de la entrevista lo voy a poner allá. De eso vive. Yo juego. Yo juego. Solo una vez. Solo una vez. Solo una vez. Un muere. Un muere. ¿Qué tal este muere? Si tú no hacías Fútri. Yo lo hacías Fútri. De eso vivo. ¿Cómo hacías Fútri? Ah. Hay que hacerle un homenaje. Otro homenaje. Un partido. Todo lo hacías Fútri. Y este se agrandó. Sin nada. Pero bueno. Gracias a Dios. Muchas gracias a ti. Gracias México. Te queremos Diego. Llegó. Una jugada muy clásica. Luis Caíno que busca la internada de Toni por la banda izquierda. Toni, Luis García con ventaja. Luis García que ha rematado un Zue. Maradona al lanzamiento. La pierna izquierda. Acarrea un tremendo peligro. Maradona que va a lanzar. Y qué gran parada de Abel. Luis García que continúa a buscar el disparo de Luis García. El balón al travesaño. Tremendo el disparo de Luis García. En el momento en que Gracias Redondo indica el final del partido.